Hola maestras, hola maestros, ¿cómo están? Very happy to show you my Lotería de Palabras de El Invierno Winter Edition for Bingo Words from my Juegos Product Line. Tenemos las palabras que vamos a usar en este juego. We cut off all the words, we put them in a bag, and we tape one out at a time. Todas las palabras con su correspondiente clip art so we can learn as we go el vocabulario. And we give one of these cards to each one of our students. We cut them out, depending on how many students you have. We have 24 cards in total to use, so that should be enough. Whoever gets their fourth cuatro palabras, tic, 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 wins the game. After we play Lotería de Palabras, we have a worksheet here, a writing and drawing activity. Escribimos las palabras que recibimos en español y en inglés. And then we make a drawing using las palabras de la lotería. Así que espero que lo disfruten, maestras y maestros, y nos vemos la próxima. Adiós.